Mi nombre es Felipe Odinez, desde que encontré Peter Salsas en la pescadería El Marqués, mi vida cambió totalmente, yo padecía mucho de indigestión, reflujo, agruras, con cualquier picante, chile, salsa, lo que fuera, entonces ya combinando Peter Salsas con cualquier producto, con pollo, con quesadillas, frijoles, la verdad que este problema desapareció, lo como en la noche a todas las horas del día y prácticamente no tengo ningún problema y sin duda el sabor pues es especial, lo que es la Peter Salsas, la habanera, la macha y la habanera, otra cosa.